Mi nombre es Jennifer Torrealba, soy atleta de la selección de varinas de karate y fui convocada a representar a Venezuela. Primero que todo quiero agradecerle a nuestro presidente Nicolás Maduro y al alcalde Rafael Paredes, el cual gracias a ellos me dieron el recurso necesario para poder asistir al sudamericano, el cual se estará realizando en Brasil. Y agradecerle a ellos por apoyar al deporte. Gracias al presidente Nicolás Maduro Moro, al alcalde Rafael Paredes por este apoyo fundamental para la atleta Jennifer Torrealba, soy el entrenador de ella. Muchas gracias por todo este apoyo que están haciendo con nosotros a esta generación de oro. Gracias por seguir impulsando el deporte en nuestro estado de varina. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.